Vale, continuamos el Den Ring Episodio 8 Ya por fin Sigo con el de buffo No sé cómo quitarmelo Es una jodienda porque cuando Tienes muchas almas y te quita un porcentaje alto De dichas almas Al recuperarlas, pues es bastante Putadón, la verdad Pero bueno, continuamos Y ya veré cómo quitarlo Hecho por buscar algún vídeo Al respecto, pero no me aparece nada todavía Y es que todavía No hay mucho contenido Del Den Ring O guías, que se sepa Esto es como todo, ya sabéis que cuando Salía Xenoblade, la guía la hacíamos entre todos Bueno, la hacía yo Básicamente la gente La gozaba Ahí, siendo humilde Bueno, otros las copiaban También Se daban casos Pero con Zelda Vale Casco de infantería Y Flower Esto nos va a one-shotear Ya te lo digo yo Efectivamente Que es esto Bueno, más veneno A ver si fuera poco Bueno, hasta cuando Dura eso Mira que hemos dicho No me voy a meter al pantano No me voy a meter al pantano Toma, en el pantano Vale, ya estaría Esto es un boss también Un miniboss o lo que sea Polvo de Miranda De que me suena a mi Miranda Ah, de De la madre Miranda No, del Resident Evil No sé dónde ir Estamos yendo en línea Recta Solo quería el objeto Y salir por patas Son alienígenas Vale, voy a intentar romper el globo Poder A ver Dijimos Que desde el caballo No se puede usar el arco O no tenía pinta Claro, porque si usas el arco Desde el caballo Ya sería Zelda No, directamente Eh, nos piramos Vale, mis almas Estaban por aquí Y ajá Vale, han quedado Justo aquí abajo Vale, allí veo una gracia Y una de nada Recoger objeto Vale, ya tenemos el mapa Viales No tenemos No, vale Ah, vale Teníamos una lágrima De esas Ok Pues nivel 3 No hay más Ah, la parte norte O sea que nos falta Todo este cacho Que no hemos descubierto A ver A ver que hay por aquí A ver que hay por aquí Ni entrar en pelea Ni entrar en pelea Ni entrar en pelea Ni entrar en pelea ¿Tú qué dice? Pues nada Este man es el que buscaba A su sirvienta A su sirvienta Solo que En vez de Haber llegado aquí primero Lo hemos conocido En otro lado Sin más Es lo que pasó También con el clérigo Estoy por pirarme De esta zona La verdad No me gusta El pantano Pero el juego ¿Veis? Inmediatamente Te pone Un sonido Para que te empiece A gustar Es el sonido De los escarabajos ¿Qué ven aquí? Y te da Una piedra Que flipas Para mejorar Las armas Tochas Hablando de mejorar Creo que ya podría subir A nivel 4 La ochigatana Esto que es Y por qué me vibra El caballo Esto tiene pinta De Bueno De teleporte Sí Pero igual Hay un boss Vale Mapa de De la zona Que nos faltaba De más al norte Todavía Y no hay por aquí Un Un guardadero Ah Que nos ha llevado De ahí abajo Aquí No No sé Los dominios Reales Aquí está La sirvienta Holy Shit Suenan magias No me gusta Es que déjame mirar El mapa O algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Muérete No entiendo Que hay que hacer En esta zona La verdad ¿Invocan los perros Estos men? Seguramente Seguramente Se han pirado Vale Aquí hay un teleporte ¿No? No Ese man Que pega Y desaparece Ya sabéis De qué juego Está inspirado Vale Esa no es la La sirvienta ¿Veis? Ataca Y desaparece Vale Me parece Correcto Meterle Tremendo Putiaso ¿Qué más? Ya puedo Mirar el mapa Por fin Vale Hay que ir Aquí Seguramente Es para acá Pero por aquí Hay precipicio A ver Otra vez No puedo mirar El mapa Ahora Tampoco Mira Yo paso Paso De peleas Quiero avanzar Buscar Teleportes Pero esa puerta Está cerrada Tengo que matar A todos los magos Vale Vale Muertísimo Vale Sabía que era un muro Ilusorio Tenemos ahí Un montón De estados Y cosas Que todavía No sé Qué es Subir de nivel No tenemos No 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 Quien coño Está haciendo ese puto hechizo joder macho hostilidad por todos lados cositas gratis no puede ser hay un montón de objetos hay que pillar vale vamos a volver por ahí está claro que no voy a poder pasar vale donde estaba el cementerio por aquí vale holy fuck vale la grande era la que preocupaba arco runico estos son almas no? bueno runas aunque lo llamen runas si os fijáis lo que daba humanidades en los otros juegos eran las ratas y aquí las ratas también te dropean una runa de estas vale hemos llegado hasta aquí para nada porque hay que llegar allí hay que llegar allí hay que llegar allí me imagino que por eso estará este caminito alternativo para que vayas haciendo así aquí y ahí hay algo vale esto ya estaría o sea no tiene más si hubiera nivel si hubiera nivel no puedo quiero ver que hay aquí aunque me va a costar todas las almas vale no había nada todo el rato me voy a sentar aquí para curarme y ya está así con el arma a dos manos y hablando de manos vale me toca aquí toda la mano mano araña me gusta morir con el debufo este de mierda com a me gusta morir con el debufo este de mierda hay un monton de manos en ma... vamos... vamos... vale, no sé cuál es el objetivo si habrá que ir a los sigilos vale, no son dos piedras ahí de mejora me revientan ¿qué hago? es que no hay chance voy a intentar pillar las almas y pirarme de aquí porque estamos muriendo todo el rato necesitamos otras armaduras es que llevamos una armadura de los primeros muñecos del juego y no he visto nada mejor salen del suelo no sé qué hay allí pero voy he dicho que me iba a pirar de aquí pero bueno espero que aquí no pueda entrar vale vale esas vainas imagino que serán para crear cosas vale echan todo el cum vale otra piedra de forja y nada más ah vale eso son hostias no lo pisas y te la llevas no puede ser que no haya algo más por aquí igual esta no es la puerta principal no sé para qué gasto vial si nos van a reventar igualmente brote de cristal escarchado buen día no se abre por aquí casualmente vale esto parece otro castillo de paus uff qué peligro cuidado que me fapea vale otro cuadro no puede ser vale aquí hay un cuadro con las manos esas te guansotean chaval está difícil vale aquí tenemos otro punto de guardado piedra de forja debería mejorar el arma eso sí que es verdad pero también necesito una armadura nueva o sea vamos lamentables subir de nivel no puedo voy a ver si con las runas que tenemos puedo subir de nivel a ver esto cuánto da 4.000 bueno bueno para un nivel y yo bueno un poquito de fuerza pim pam yo que sé holy esto ya es más complicado no sé dónde estoy yendo pero estamos yendo full exploración estos no dan nada son simplemente espíritus no ítem no fight nada por aquí nada por allá ¿cómo se llama este castillo? bueno luego lo pondré en el título me imagino a ver ¿se está grabando esto bien? sí 26 minutos ni tan mal vale aquí tenemos otro guardadero aquí apagando las luces ah ahí hay otra semilla de árbol áureo con dos podemos tener un vial más os recuerdo así que ¿por qué no pillarlo? semilla dorada me piro ¿dónde me piro? no la sé estos perros son muy muy perros toma toma muertísimo pedazo de carne no me digas que todo eso ha sido para un cacho de carne pues paso del otro ya sabiendo lo que da y objetillo nada nada era broma era broma todo era una broma eso ya sí que no es una broma este ha salido perfecto no me quería caer vale saltito aquí vale 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 pensaba que iba a haber aquí un guardadero debería de haberlo para poder entrar más safe a ese combate vale entonces subir aquí ¿para qué? y ah para fumármelo vale apoyo a esa política eh que me vino el Jujas me vino el Jujas ahora como es natural estoy a tomar por culo de esa zona en fin volvemos volvemos por eso es que decía que debería haber otro checkpoint que perro no te metas en las escaderas huesos este me ha dado huesos el anterior otra cosa la carne carne de perro de no sé qué vale habíamos ido por aquí con la esperanza de fumarnos el combate toma 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 y toma había otro por aquí o lo he soñado era arriba vale vale ese es el que nos había visto y de hecho nos ha visto va a venir vale vale perfecto es que en la beta el Jujas llevaba esta esta cosa en la cabeza de Burger King toma cerro cerro estoy abusando todos los viales pero ya por equivocarme de botón más vale que haya un guardadero por aquí que no tiene pinta la verdad una terraza donde no hay nada vale vale esto es un checkpoint rona dorada a ese boss habrá que enfrentarse a él en algún momento cuando es el momento pues no será ahora vale allí hay un boss por lógica debería haber un guardadero por aquí escucho un escarabajo no me puedo creer que no haya otro puto checkpoint en esta zona habiendo un boss ahí al lado o sea en el primer boss te ponían hogueras de esas a punta pala y aquí que hay un boss nada voy a ver por esa puerta seguramente me lo he saltado vale de aquí es de donde vengo vale brote de cristal pero con eso no se guarda la partida será que estaba aquí abajo todo el rato no no ¿verdad? ¿y por el otro lado? ah no creo ¿veis? hay punto aquí punto aquí le voy a ver otro punto aquí o por aquí pero bueno vamos a ir al boss y que nos lo explique a ver porque no hay un checkpoint aquí vale 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 que el boss era este todo el rato compadoreta yobu me te saca pingos vale ya no tengo curas debería dejarme matar sinceramente y si quiero espera aparecer aquí al lado al menos lo digo porque he visto un punto de efigie de marica que estaba aquí al lado fuera vale ahora todo esto es niebla vale he recuperado todas las que tenía ¿no? pero bueno a este no lo voy a hacer sangrado porque no es ni humano me revienta has muerto como es lo que hay para este punto imagino que habría que tener más vida mejor armadura importante a morir como krillin vale ahora el debujo no está activo por alguna razón wow las magias ese golpe la ha picado eh puedo invocar no 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 tengo magia por eso decía de ponerme un estus de los azules para estas cosas vial que se llama en este juego que claro me mezclas todos los souls al final pues acabas aquí diciendo mikiri estus vial almas runas vale voy a priorizar siempre las almas que son dos mil fuck no está no está proporcionado el daño que me hace con el que le hago yo vale ese ha picado bueno vamos bien no 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 vamos bien vamos como el culo no como me he librado, no lo sé, vale, no me he librado. no, perro. Esto para pasárselo bien, bien pasado me refiero, habrá que explorar un montón. Y tener mil mierdas de esas, para en cada combate podértelas poner. Vale. Oh, Stagger. A ver, chácame a esta. Me he columpiado. Ese ataque me guansotea, no puedo hacer nada. Como te caza el primero, te ha matado. Ya está, no hay más. A ver si esta es la buena. ¿Dónde están mis almas? Puff. Vale, vamos aprendiendo movimientos. Vale, poquito a poco. Uno. Dos. Puff. Ese es el peligroso. Puff. Puff. Un nuevo record de vida quitada a este bicho. Discutile algo. Ahora nos lanza dos tandas de magia. Me voy a tomar por culo. Vale. Es esquivable, por lo menos. Pero bueno. Bueno. Le vamos pillando, eh. Eso es importante. Es fucking imposible. Lo hemos hecho bastante daño, pero la segunda fase es que es mortal. Si ya la primera era jodida. Esto es imposible. Vale. He estado intentando el boss un montón de veces. Y he visto que es casi imposible. Vale. Llego a la segunda fase, pero me revienta igualmente. Así que vamos a pasarnos por otra zona. Porque por aquí no hacemos ni miércoles. Así que todo ese trozo del video, imagino que lo recortaré con el editor de YouTube. Y este episodio va a quedar más corto seguramente. Porque ya os digo. Ya os digo. Casi una hora he estado dándole traerse a ese boss. Y o me falta defensa porque me hace un ataque que me mata directamente con un ataque. Y no te da opción a dar voltereta ni nada. Así que necesitamos mejores cosas. En cuanto a equipamiento. Igual la katana. Debería mejorarla. Pero yo creo que aunque la mejore. El efecto sería el mismo. La katana ya sabéis que no pega mucho. Pega casi una mierda. Pero como mete el sangrado. Pues cuando mete el sangrado sí que pega. Entonces está equilibrado, por así decir. Pero hasta que metes el sangrado. De hecho a ese tipo de enemigos que son fantasmas. No estoy yo muy seguro de si se le puede meter sangrado o no. Hemos perdido 3000 almas ahí a lo tonto. Por entrar. Por asomar el hocico. Pero es lo que hay. Vamos a investigar por aquí. Porque tiene que haber algún cofre. Con el mapa. Y yo con encontrar el mapa ya estoy contento por ahí. Y ya mañana pues continuamos con. Con la exploración. Intentar buscar una mejor armadura. Porque es que hasta ahora. O sea. Cuanto llevamos jugando a esto. Equipamiento. Fijaros. Nada más que tenemos. Estas dos cositas. Cuatro. Y de armaduras de estas. Puro trapo. Que no sirven de nada. Una armadura normal. Y con la que hemos empezado el juego. Así que. Bien. Un crappy. Bueno. Seguramente el vídeo lo edite. Con el Sony Vegas. Vale. Porque. Lo tengo ahí instalado. Hace tiempo. Y como es muy lioso. No es tan fácil como otros editores. Pues ya que estoy. Podía aprovechar para probar. Hacer algo. De hecho. Hay muchos proyectos. Que se pararon. Precisamente. Por el editor de mierda. Y luego ves que hay gente. Que tiene. Miles y miles. Y cientos de miles. De suscriptores. Y no editan los vídeos. Y dices. A. A que voy a estar yo. Cocinando mi procesador. Cuando esta gente. No hace ni verga. O sea. Me salgo de un boss. Y me meto a otro. Vale. Ahí estaba el mapa. Todo el rato. Ok. Quiero darle al Krabi. Esperamos. Que a lo mejor. Hay enemigos. Que solo aparecen de noche. Y ahora ya no salen. Que es lo que puede pasar. Yo creo que lo que voy a hacer. Fuera de cámara. Va a ser. Farmear unos niveles. Un poquito de experiencia. Y luego ya. Al siguiente. Episodio. Eh. Subir los niveles. Con vosotros. Y ya está. fruto. Al final. Madre mia. Pues ya no veo el cangrejo. ojo, que nos persigue estas cosas bueno, ya tenemos el mapa ya podemos concluir por aquí el episodio seguramente haya que saltar por aquí otra vez estos saltos son espectaculares como los bajones de FPS vamos a mirar que hay aquí arriba ya por curiosidad eh, un cofre vale aquí tiene que haber un mago o algo efectivo y wonder ese es el mamón que estaba invocando esto parece un buen arma vale, vamos a bajar porque seguramente ese mago nos haya dropeado el gorro del siglo igual no es que ahora mismo allá donde voy sitio nuevo donde descubrimos algo sitio nuevo donde nos parten la madre así que nada vamos a volver a un punto de control ah, que no podemos porque nos están retando estos magos toma, bobo aquí dentro habrá algo aquí dentro habrá algo tiene que haber otro mago si hay otro mago si hay otro mago si hay otro mago si hay otro mago tomo vale, ya me puedo ir vale, se ha desbloqueado esta parte del mapa, me sirve pues vamos a ir, que se yo aquí mismo a guardar sin más seguramente el episodio quede más corto que otros pero es lo que hay y todo por el maldito boss que no me hacía más que matarme todo el rato así que nada, hasta la próxima crocs